...ocaciones que volvamos a presentar las imágenes que le mostraré a continuación. Fueron logradas aquí en Metepec, en el Estado de México, una entidad realmente que parece humanoide. No sabemos qué es, pero llama la atención, sin duda alguna. Ponga mucha atención. ¡Mira eso! ¡Está moviendo yo! ¡Uy! ¡Parece peponuelen! ¿Es una bruja? ¡Es una bruja! ¡No! ¡Más cerca! ¡Más cerca! Esto ocurrió en Santiago de Chile el 9 de septiembre del 2019. Miembros de una familia observaron una extraña figura desplazándose sobre la ciudad. La forma humanoide de esta entidad se observa claramente. Las personas que registraron esto no dieron crédito a lo que estaban viendo. Están observando lo que parece ser una figura humana, pero volando en el cielo. Pensaron que se trataba de una de las llamadas brujas. ¿Acaso estas existen? ¿O se trata de una entidad de origen desconocido? Posiblemente de otro mundo. No se observa ninguna especie de aparato que la sustente de esta manera. Más que volar, parece levitar con dirección y rápidamente en el aire sobre la ciudad. ¡Mira eso! ¡Se está moviendo yo! ¡Uy! ¡Parece peponuel! ¿Era un burro? ¡Era una bruja! ¡No! ¡Va cerca! En la localidad de Izmir, Turquía, en el 2016, una persona logró obtener una de las más extraordinarias imágenes de una de estas entidades con forma humanoide. Incluso en algunos momentos cambia de posición. De esta manera podemos observar que tiene extremidades como son piernas, brazos, torso y cabeza. Esto se ve con toda claridad. ¿Qué tipo de entidad con esta forma puede levitar y sobrevolar una ciudad como es Santiago en Chile frente a las personas que están buscando? ¿Por qué se presentan así en el cielo? ¿De dónde vienen o qué son? Aún nos mantenemos investigando.